Hugo Gófre Chávez, representante de los comercializadores de autos usados en Reynosa, dijo que siguen trabajando igual sin cambio alguno, con la prórroga en el decreto de importación. Explicó que seguirán pugnando para que se den los cambios que han estado pidiendo desde hace nueve años. Señaló que diariamente pasan entre 45 unidades y la importación ha seguido normalmente. La prórroga se mantiene todo el año con las mismas reglas de operación. Bueno, el decreto que esperamos con cambio no llegó, pero llegó la prórroga. Seguimos trabajando igual, no hay cambio alguno. Por ahí hubo una publicación que se malentendió la nota. Seguimos exactamente igual. 2011, 2012 para nacionales y del 2010 al 2015 para fronterizos. Vamos a seguir jugando para que haya cambios a favor de la población, que se disminuyan los impuestos, que se quiten regulaciones y requisitos. Para el mañana, Nubia Rivera.